Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial en esta oportunidad te voy a mostrar como cambiar el formato de un video a formato AVI sin necesidad de instalar ningún programa bueno para comenzar vamos a entrar a esta página web que es www.comber-video-online.es la url del programa voy a dejarlo en la descripción del video para que puedan acceder a él rápidamente simplemente accedemos a esta página web y nos muestra tres opciones abrir el archivo de tu computadora, de escritorio o laptop o abrirlo desde Google Drive o desde Dropbox o desde la url de una página web yo te recomiendo que lo hagas de las tres primeras opciones de Google Drive o de Dropbox o desde que subas tu video desde la configuración de tu computadora en este caso para que lo subas desde Google Drive o desde Dropbox tienes que acceder a tu cuenta de cualquiera de los dos programas para que puedas subir tu video de forma correcta yo en este caso voy a subirlo desde mi laptop en este caso voy a elegir acá un video que se encuentre en MP4 la idea es que subas un video que no se encuentre en formato AVI simplemente estoy que subo el video en MP4 para transformarlo a AVI como puedes aquí observar hay varias fuentes aquí por ejemplo tienes una opción para que lo subas a formato AVI bueno para que lo conviertas a formato AVI, MPEG, MOV, FLB, 3GP, WebM, MKB, Apple, Android, etc. aquí tienes más opciones tienes para colocarlo por ejemplo en Samsung, BlackBerry, Sonya, Nokia, WMB y GIF yo en este caso voy a transformarlo a formato AVI y aquí tienes la resolución si quieres que la resolución sea de la misma que la original simplemente 1600 con 900 quieres que sea en HD aquí tienes HD 1080 HD 720, 480 píxeles 360, 240 en DVD, en TV o en móvil y aquí tienes más ajustes que en este caso no son muy necesarios para la conversión aquí tienes el video codec el audio codec si deseas que tu video salga sin audio el tamaño aproximado del archivo de salida es el mismo con el que se ha subido y como puedes aquí observar ya se ha subido el video si deseas lo puedes eliminar para que lo subas nuevamente o subas otro video yo en este caso lo voy a convertir simplemente lo voy a convertir y ya está convirtiendo mi video MP4 a formato AVI si por ejemplo tu deseas subir un video para YouTube o mostrarlo en un formato que no lo puede ver si se encuentra en otro que no sea el AVI simplemente puedes utilizar este programa aquí tienes una opción para convertir más archivos tienes una opción para que califiques a la plataforma y aquí tienes una opción para guardarlo en Google Drive o en Dropbox pero recuerda que tienes que iniciar la sesión en cualquiera de las dos plataformas de gestión de archivos de la nube aquí por ejemplo tienes una opción para descargar y simplemente está que lo descarga aquí por ejemplo ves que hay un círculo con la carga con el avance de la descarga y vamos a continuar vamos a esperar que lo descargue como puedes observar es un buen programa que te recomiendo que lo utilices para la conversión de formatos de videos si por ejemplo necesitas para un trabajo para tu trabajo, para la escuela o para subir un video a YouTube o todo lo que se relaciona para o lo necesario para convertir un video al formato que tú deseas no solamente lo puedes convertir para AVI lo puedes convertir para MP4 si se encuentra en un formato muy distinto a MP4 o a cualquier formato que tú desees simplemente ya lo descargó lo voy a colocar en el escritorio y este es el video convertido a AVI por ejemplo aquí vamos a ir en el clip de video AVI por ejemplo nos muestra cuánto pesa 635 kilobytes etcétera y voy a por ejemplo a presionar doble clic para que puedas ver que el video funciona de forma correcta hola vamos a realizar el video en formato AVI y este es el video original en formato MP4 hola vamos a que como puedes observar la misma calidad y es un video que como puedes observar ya se encuentra transformado de MP4 a AVI de forma correcta y rápida con este buen programa bueno eso es todo por el video tutorial espero que te haya sido de mucha utilidad si te ha sido de mucha utilidad no te olvides de darle un like al video una manito arriba que me va a ayudar muchísimo para continuar haciendo más video tutoriales de este tipo y no te olvides de suscribirte al canal subo video tutoriales todos los días si es completamente gratis en esta parte que te muestro con el logotipo del canal es para que te suscribas y no te olvides que voy a estar siempre para apoyarte en el aprendizaje de tu negocio y en el aprendizaje de la teología de la formación para la enseñanza a tus alumnos si eres un docente bueno nos vemos hasta el siguiente video tutorial un fuerte abrazo un fuerte abrazo